Hay quienes dicen que Colombia va mal, con titulares tendenciosos, mentiras, fake news, pretenden generar pánico económico y zozobra social en los colombianos. Pero mientras ellos siguen en sus mentiras, organizaciones internacionales de todo el mundo, que no son petristas, que no son de izquierda, celebran las buenas medidas y prácticas que está adoptando este gobierno. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, aplauden y aprueban las buenas decisiones de este gobierno. Que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero el país va por buen camino. Y te voy a presentar tres de los resultados que ya tenemos en este momento. 1. Aumento en la tasa de empleo. En los datos arrojados por el DANE, a febrero se han creado 548 mil nuevos puestos de trabajo, reduciendo la tasa de desempleo que estaba en enero en 13.7 a 12.3. Y con una gran noticia, salieron de la informalidad 296 mil empleos informales. 2. Aumento del turismo. Pese a que quisieron decirte lo contrario y pese a las turbulencias de las aerolíneas privadas, el turismo por vía aérea aumentó 4.95% respecto al año 2022. Y el turismo por vía terrestre aumentó 4.5% respecto al año anterior. 3. Disminución de la inflación. Por la política de subsidios a fertilizantes y a la producción de alimentos, el congelamiento de peajes en todo el territorio nacional, se ha logrado disminuir el crecimiento de la inflación. Eso significa que paulatinamente los precios de los alimentos lograrán frenarse y empezar a bajar. Quisiéramos que fuera más rápido porque eso está afectando el bolsillo de los colombianos, pero es una problemática internacional que el gobierno le está haciendo frente de la mejor manera. No nos dejemos engañar. Este es un gobierno que está tomando las mejores medidas para la gran mayoría del pueblo colombiano. Por eso te invito a compartir este video con amigos y familiares, porque en esta época de cambios, algunos, los más privilegiados, se resisten a hacerlo y pretenden engañar al pueblo colombiano con mentiras y falsos titulares. Es el momento de las grandes reformas. Es el momento del cambio.